Bueno, y hay tensión en la Araucanía porque un artefacto explosivo detonó en la segunda comisaría de Temuco, generando gran preocupación en la ciudad justo en la noche buena. El hecho ocurrió a las 23.20 de la noche y se sumó además a la aparición de una segunda bomba que se encontraba en un bolso en la unidad extranjería de la policía de investigaciones. El gobierno anunció que invocará la ley antiterrorista por este grave hecho. Bueno, con respecto a ese hecho nosotros vamos a invocar la ley antiterrorista y por supuesto que está todo el personal policial trabajando desde ya junto al Ministerio Público para obviamente ver quiénes son las personas que están detrás de estos hechos. Frente a estos hechos inaceptables, condenables, que tienen que ser sancionados drásticamente por la justicia, nosotros vamos a recurrir no solo con la ley antiterrorista, sino con todos nuestros equipos jurídicos y todo el trabajo policial para saber prontamente quiénes están detrás de estos hechos. Un movimiento grande, llegaron bomberos, llegaron carabineros, o sea, los carabineros corrían para allá, corrían para acá, los virus saltaron por todos lados y una tremenda humareda. Bueno, esto fue alrededor de las 11 o menos, 11 de la noche. ¿Qué escuchó? Un bombazo, pero súper fuerte. Bien estremecedor. Estaba acostado yo a la 11.25 y sentí un tremendo bombazo, un tremendo ruido y salí a mirar inmediatamente. ¿No se imaginó que iba a ser la comisaría? No, o sea, no, era cajadillo porque el humo salía, salía ahí el humo, así que salí corriendo para echar una miradita. ¿Qué pasaba? Naturalmente en toda sociedad hay personas que pierden de repente el sentido de lo que significa construir la comunión y piensan que se puede construir la justicia y la paz a través de la violencia. Ese siempre, siempre, y lo repito, es siempre un camino equivocado. Nunca, nunca la violencia conduce a nada. Solamente el diálogo, solamente la comprensión, solamente el respeto de los derechos de todos pueden conducirnos a vivir un clima de mayor paz también en nuestro país.